Música Bien, buenos días, nos encontramos en el Polo Deportivo de Seguimata para presidir el partido de Infantines Provincial Jesús Jornada 14, donde están enfrentando el equipo, peligro para la Polo Deportivo Música Bueno, pues si más pronto conectamos para grabar el partido el equipo de Liripense se adelanta en el marcador 1-0 frente al tenis Azuaga Música Música Damián dime, Danián Tira el marcador, tira el marcador Tira el marcador Tira el marcador Hay que decir que hoy está en la portería defendiendo el cancerbero Cumbreño Ahí está hoy defendiendo la portería del Liripense cuando hay una parte a favor del equipo del tenis Azuaga Estamos en el minuto 5 Balón ahí al área de Cumbreño Tira el marcador 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 Balón ahí al área Balón para Cumbreño Tira el marcador Balón al jugador de Azuaga Balón para Víctor Víctor entre tres jugadores Balón que Controla, vamos, saca el equipo de Liripense Vamos a ver este balón para Manuel Ahí está el número 11 del equipo de Liripense Bueno, el procedente de Víctor Balón en profundidad para Saviola 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 en el área Balón atrás Cornel Bueno, este balón ahí entre líneas Corta momentáneamente la defensa del Liripense Esa falta que ha sacado el equipo de Azuaga Vamos a este balón para el número 9 Saviola Saviola levanta el fiquillo en profundidad para José Pedro Vamos a este balón, balón, balón para la defensa Hay un buen entendimiento entre la defensa y el portero Se puede aprovechar el equipo de Liripense Y... Gol De Liripense No hubo entendimiento entre la defensa y el portero Y Liripense marca su segundo gol Minuto 12 de partido de este primer tiempo Se lamentan los jugadores y el míster de Azuaga Porque la verdad que los dos goles Libre del Liripense Dani Balón ahí para el centro del campo Ahí tenemos a... Bufuete Vamos a este balón Vamos a este balón ahí entre líneas Vamos a este balón 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 entre Liripense Que marca su tercer gol ¿Lo que es Sabiola? ¡Sí! Se abrazan 7 de partido, este segundo primer tiempo, venciendo el IPS, 3 a 0, balón ahí al área, despeja, minuto 19 de partido, este primer tiempo, balón al área, balón al área, el portero, en dos veces, y ahí tenemos a Juan Luis, que le ha arrestado el Mister, a que estriba la eliminación, balón y al área de Cumbreño, que defiende hoy la portería del Lilipense, ahí balón, 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 en el área, corta, aumenta la defensa del Lilipense, y gol. De tenis, a Zuada, gran gol del equipo, el de Marca Negro 4, vale, vale. Ahí tenemos a Visto, Visto, de cuando la primera para, el número 9 se viola, sube Tenia a Zuaga, que se anima después de ese gran gol, de nuevo, intenta el disparo a la portería. Bueno, de nuevo, sube el balón, el equipo de Tenia a Zuaga, balón que se le va un poquito rápido, no controla el jugador, de Tenia a Zuaga, balón que pone al área de Cumbreño, no se ha ido el peligro para la portería del Lilipense, bueno, bueno, después de conseguir el gol del equipo, recordad la distancia del equipo, de A Zuaga, está subiendo bien arriba. Bien, ahí tenemos al Mister de A Zuaga. Bueno, pues les comento a ustedes, cómo quedaron estos equipos en la pasada jornada, el equipo del Lilipense perdió aquí en casa, frente al Zafra, 0-6. Lo comentaba anteriormente, el Lilipense que ha estado casi toda la temporada primera vuelta, en ese primer lugar, pero los últimos partidos, ha estado apartado bastante tiempo del terreno de juego, puesto que le habían recomendado que no practicara el deporte, pero nos alegramos mucho que vuelva de nuevo. Ahí ese balón en profundidad por el equipo de Lilipense, abajo José Pedro, abajo José Pedro, José Pedro, puede marcar cuarto José Pedro, el portero vale. Todo el final de este primer tiempo, ahí va Sergio, balón picado al área, sale el portero cumbreño con los puños, muy bien. Vamos a este balón que va a poner en área el equipo de tenis a Zuaga para cumbreño. ¡Cumbreño! Bueno, bueno, el equipo de tenis a Zuaga que recorta distancia a Lilipense 3, a Tenis a Zuaga 2. Cuando aparecía la actividad muy clara el equipo de Lilipense, que Lilipense va venciendo por 3 a 0, ahora casi uno de los mejores equipos. Ahí está el balón largo, largo, largo para la delantera de Atenis a Zuaga, cubre muy bien Dani, que tiene que mandar la balón a Cornell. Dani tiene que mandar la balón a Cornell en ese ataque. Dos minutos para que termine el primer tiempo, balón muy larga de cumbreño, sale de puños cumbreño muy bien, balón que se mató. Balón para el centro del campo del equipo de Zuaga, gustando el empate, puede haber peligro de dispara puerta, bala dentro de línea, puede haber peligro para el cumbreño. ¡Bien, cumbreño! ¡Bien, cumbreño! Banta el friquillo ahí, bala dentro de línea para José Juan. Vamos a este balón para el ataque de Lilipense, viene el corte. Vamos a ver, Manuel. Enrique. Recordemos que en la primera vuelta, el primer partido, la primera vuelta, vamos a estar en el área del equipo de Lilipense, puede disparar sobre la portería de Alex. ¡Gol! 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 su cuarto gol, Iripece 4, tenis a Flaca 2, la verdad es que ha marcado también estos minutos, 5 minutos de este segundo tiempo, esto lo realizan por Cumbriño, y ahora tenemos a Autor del cuarto gol de Iripece, balón por final, balón largo, balón largo para la parte izquierda donde corre Manuel Rosaliente Ligera, balón en el área, balón en el área, Manuel, no se ha ido el peligro, no se ha ido el peligro, Manuel que trata de jugar con su compañero de equipo, Tose, Pedro, no se, se caen los jugadores en el juego, a veces, pide un poco el norte, se han caído los jugadores, no se si han pitado, penalti, fuera de juego, se han chocado el jugador que ha jugado el número 2, bueno, pues según vemos el balón, es penalti, bueno, pues, cuando estamos en el metro 9 de partido de este segundo tiempo, ahí va el penalti, gol Iripece, que marca su quinto gol, marca de nuevo Dani, Iripece, 5, Azuaca, 2 ahí va a empelotar el área, cuando va a poner el balón en el área, el equipo de Azuaca, Cumbriño que se queje se le va a pasar un poquito más buena el equipo de Azuaca, cuando estuvo en un solo gol del empate, recortó y está, llevan perdiendo 3 a 0, en el minuto 19 del partido del primer tiempo, ahí va Sergio, vamos, estábamos sobre la portería de Cumbriño, oh, rozando, Saviola, Saviola para el número 7, Miguel Ángel, Miguel Ángel, con el balón, Miguel Ángel pone el balón en el área, bastante buena, ahí va Víctor, pone en el balón en el área, los equipos de Zanamea y Azuaca, resultado actual, Iripece, Zanamea, 5, Tenis, Azuaca, 2 y Azuaca Víctor parece que se retira Bueno, pues, último minuto de este partido que enfrenta el Iripece y a la Azuaca, resultado actual de Iripece, 5, Azuaca, 2 Balón que se va a poner en el área, Andrea, Azuaca, balón ahí picado, vamos a ver este balón ¡Y gol de Iripece! Marca Colilla, Colilla, Marca Colilla que lo festeja como si fuera la Copa de Europa Marca Dilipence, Marca Colilla, sexto gol para Edi Dilipence, muy buena jugada ahí que se... para, para Dani, Dani Y en este momento tiene el partido, con 6, ha presentado el equipo, Dilipence-Zanamea frente a Azuaca Aquí delante del asunto tenemos a Francisco Colilla, enhorabuena Francisco Gracias, Oms Que ha sido tu primer gol con la cabecita amarilla, ¿no? Sí Ha sido ahí una falta y ha subido de cabeza muy bien, ¿no? Sí Bueno, pues ¿a quién le dedicamos este gol, socio? A todo, a todo el resto de aquí de... del que entrenaba conmigo Muy bien, socio, enhorabuena Y a ti, Valentín, hombre, y a ti Muchas gracias, socio Iba a decir que después de la semana pasada frente al Zafra, nos hemos recuperado hoy, ¿no, socio? Sí, bastante Ha estado un buen partido, ¿verdad? Sí Bueno, te veo muy fatigado, socio, enhorabuena y... bueno, ahí seguimos con esa... a ver si podemos volver de nuevo a esos primeros puestos Vale, Valentín, venga, gracias Gracias, hasta luego, socio Bueno, comenzó el partido, este Dilipence-Zanamea Aquí tenemos a Cumbreño, que nos felicitamos porque de nuevo vuelve a los terrenos de juego, ¿no es así, Cumbreño? Sí, después de seis meses he vuelto a jugar un partido y... y hemos ganado Yo he comentado hoy en la revisión del partido de que por cosas médicas te gocearon que no practicara el deporte Y la verdad que se pasa mal viendo los compañeros desde la banda, ¿no, Cumbreño? Yo he estado, no sé cuántos partidos he ido con el equipo Sí Me ha costado asimilar que no jugaba En diciembre me dijeron que volviese a jugar y aquí hemos vuelto a jugar Bueno, pues, ceñándonos al partido, Cumbreño, ¿qué te ha parecido el partido hoy? El partido me ha parecido muy bien, hemos casi dominado casi todo el partido Menú un error que he tenido ahí Y lo que cuenta es el resultado y está arriba Es que pasa que los errores de los porteros son los que más se ven, Cumbreño, ¿no? Sí Bueno, hay que decir que también el portero de ellos, el hombre, también... También, sí Pero bueno, lo importante de esa victoria es ser a dos o no frente a Azuaga, ¿no, Cumbreño? Sí, 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 y cuando intenta así perder el Zafra y el Villafranca y quedarnos arriba Bueno, la verdad es que está todavía en el mismo puesto un poquito Hemos hecho dos partidos, Frecha Negra y Zafra Y Zafra ahí nos complica un poco la vida Pero así somos que recuperar ahora la primera vuelta Bueno, Cumbreño, muchas gracias, enhorabuena y nos alegramos mucho de que vuelva a los terrenos de juego, Cumbreño A vosotros Gracias, a vosotros Defendiendo la portería del Iripense, Cumbreño, con el resultado final del Iripense 6 Azuaga 2 Para TV Zanamea, Valentín Centeno, mañana más, cadete frente Iripense, Herrera Muy buenos días